¿Cómo? 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 Triple la americana. Triple la americana. Os voy a explicar las reglas fundamentales del juego. A ver, es una mezcla de balón-mano y futbol sala. La regla, la fundamental es que recibimos con las manos pero pasamos con el pie. Y para marcar dos, también es con el pie. Luego, no podemos botar. No podemos tener la posición del balón más de tres segundos. Y no podemos dar más de tres pasos con el balón en las manos. Luego, los goles, si es desde fuera del área, vale dos puntos. Y si es desde dentro del área, vale dos puntos. Pero en cada equipo hay una persona que es el joker, que puede interpretar la pelota con cualquier parte del cuerpo. Y si marca desde fuera del área, son tres puntos. Y si es desde dentro del área, vale dos. ¿Lo habéis entendido? Sí, sí, sí. ¿Sí? Está bien respetado. Vale, pues vamos a hacer... Poneros en línea. Ya nada de aquí, por favor. Porque no se Boruto así, es pasó. Así, recuerda... Like, lo vamos a… hesitate tearing от detiene. Saca cada uno en esta. ¡Vamos un ejercicio! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es que con algo que está la técnica de enseñar un partido en la casa, no sabes? ¡Gracias! 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 Vale, vale ¿Quiénes son? Chota, Lorena, Alemón, Riquela, Riquela, Riquela. De hecho, José García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Es que iba directo al ordenador, ¿eh? Eso lo voy a poner en la puerta de la puerta. Una cabina de innovación. ¿Es que has puesto aquí una portería? ¡Claro! Es que utiliza la track. Porque si no... no puede venir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chantosa! ¡Feliz! 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 ¡Papá, ya seamlessly! ¡Entija, ya seamlessly! ¡Taká, tío, vamos allá! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!